Entregan canastas promoviendo inscripciones oportunas de nacimientos. La información no la amplía el señor Alfredo Quevedo, coordinador del programa Yo Existo. Correcto, como infusores de registro oportuno de nacimientos, por cuarto año consecutivo, vamos a hacer entrega el día de hoy acá en la cabecera departamental de Jalapa de 10 canastas conteniendo víveres que son de utilidad para la madre y para el desnacido. Esto dándole continuidad al trabajo que desde hace dos años hemos realizado acá por la señora registradora de la sede del RENAP, en donde pues hemos trabajado ya con cinco jornadas de inscripciones de nacimientos temporáneas donde hemos rebasado ya de 250 personas inscritas. ¿Cuántas personas van a ser beneficiadas un día de hoy? El día de hoy, 10 personas. Vamos a estar trabajando también el día de mañana en sede de Tecán, de Chimicas, en Algo y el viernes en el tumbador San Marcos. ¿Cómo fueron clasificadas estas 10 personas? Estas 10 personas el día de hoy van a ser por sorteo porque nos informan de que son alrededor de 13 madres, pero como fueron designadas 10 canastas para cada municipio, porque siempre son 40 las que entregamos. ¿Cuál es el valor de la canasta? O sea, más o menos en 400 texales el valor de cada canasta. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net